Hola, mi nombre es Ángel Valderas Puga, transmito desde la ciudad de Querétaro y quiero compartir con ustedes en esta videocolumna, la columna que publicaré el próximo lunes 17 de junio en el semanario Tribuna de Querétaro del Estado de Querétaro. La columna se titula Los antidemocráticos que hablan de democracia. Y comienza así. Dentro de la sarta de tonterías que dicen los que apoyaron al PRIAN en el pasado proceso electoral, una vez conocido el triunfo contundente de Morena y Aliados, muchos de manera vergonzante a escondidas, escudándose en el fantasmal concepto de ciudadanos, es de que según ellos vamos hacia una, entre comillas, dictadura, entre comillas, que perdimos democracia, entre comillas, que se debilitó la democracia y otras falacias de preescolar. De entrada, quienes afirman esto exhiben ignorancia sobre el concepto de democracia, exhiben su talante antidemocrático al no reconocer el resultado de un proceso electoral legal, legítimo y democrático. El pasado 2 de junio votamos más de 60 millones de mexicanos en un proceso en el que, a diferencia de los procesos cuando gobernaban PRI o PAN, no hubo fraude electoral. Así que afirmar que perdimos democracia justo después de un proceso electoral masivo es una gran contradicción, pues al votar estamos construyendo y defendiendo la democracia. Más bien, los que escriben ese tipo de frasecitas grandilocuentes deberían ser sinceros y escribir, no nos gustaron los resultados porque amamos la posibilidad de que PRI y PAN regresen al poder. Sin importar el autoritarismo, la corrupción, la represión y el servilismo ante intereses extranjeros, entre otras cosas. Si fueran sinceros, deberían decir eso. Hablan de dictadura, entre comillas, que es un régimen totalmente opuesto a la democracia. Otra gran contradicción que exhibe ignorancia, confusión o mala fe, o todas juntas. Pero el voto mayoritario de la gente los puso en su lugar. Los menos ingenuos sabían que la doctora Claudia Sheinbaum arrasaría en las elecciones por la presidencia de la república. Los sorprendidos, pues es porque le creyeron de manera dogmática a la casa, entre comillas, encuestadora, Massive Caller. Pero lo que no digieren es que exactamente en el mismo proceso democrático le hayamos dado a Morena y Aliados la mayoría calificada en el Congreso y una mayoría muy sustancial en el Senado, muy cerca de la mayoría calificada. Como si fuera novedad. Como si eso no hubiera sucedido en el pasado. Un pasado en el que, por cierto, se quedaban callados, no hablaban de los famosos contrapesos, tal como lo hicieron cuando aprobaron el bodrio llamado Pacto por México, con mayoría calificada en las cámaras, PRI, PAN y PRD, para hacer varias modificaciones a la Constitución. Y a pesar de que esas modificaciones fueron sumamente perjudiciales para la nación, como las reformas energética y, entre comillas, educativa, porque en realidad era una reforma laboral disfrazada educativa, esta derecha y esta nueva oposición en México se quedaron callados. Así que es por lo menos curioso que hoy, con nombre y apellido, salgan a defender la necesidad de los contrapesos. El haberse quedado callados ante la modificación de 495 artículos constitucionales durante el periodo neoliberal, mediante mayorías calificadas en ambas cámaras, los desautoriza para salir ahora con la falacia de los necesarios contrapesos que nunca pidieron en el pasado. Pero la democracia es así. No solo votamos por una nueva presidenta de la república, la primera en la historia del país, sino que también votamos en la misma elección las mismas personas por nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados. En nueve estados también se votó por nuevas gubernaturas y votamos también por diputaciones locales y por nuevos ayuntamientos. Es decir, se votó por hoy un proyecto de nación y ya es hora de que la derecha reconozca que la mayoría de las y los mexicanos votamos por un proyecto nacionalista. PRI y PAN ya tuvieron la oportunidad de gobernar y lo hicieron muy mal. Y muchas y muchos mexicanos lo recordamos. Y se hizo de manera democrática. Así que no nos vengan con la falacia de que perdimos democracia. Todo porque no ganó el premio. Muchas gracias por su atención. Los saluda Ángel Valderas Puga desde la ciudad de Querétaro. Mis redes sociales Ángel Valderas en mi canal de YouTube, en Facebook, en X. Gracias por darle like a los que ven este video en mi canal de YouTube. Gracias por compartir y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.